Los descubrimientos de Evans asombraron al mundo. Había encontrado la base física de uno de los mitos antiguos más seductores. Lo que Evans no sabía era que en Egnosos se podía reseguir otra leyenda. Arthur Evans había devuelto la vida a una civilización olvidada. Pero lo que le obsesionaba era la escritura minoica. No dejó de intentar descifrar esta lengua perdida durante el resto de su vida. Pero no lo consiguió, no pudo desvelar los secretos de las tablillas y se vio obligado a separarse de su amada Egnosos durante casi diez años. En verano de 1914, el archiduque de Austria murió tiroteado en las calles de Sarajevo. Y poco después los Balcanes y finalmente toda Europa y el Mediterráneo se vieron envueltos en la Primera Guerra Mundial. Era imposible continuar con la excavación de Creta. Evans una vez más regresó a Inglaterra hasta que finalizara la guerra. Durante ese tiempo negoció y llevó a cabo acuerdos a favor de los conflictivos estados balcánicos y contribuyó a crear un nuevo país, Yugoslavia. El mundo volvía a estar en paz y entonces en 1922 pudo regresar a la tierra de Minos. Para entonces tenía más de 70 años y le habían otorgado el título de Ser en reconocimiento por sus hallazgos en la isla de Creta. Pero su obra distapa mucho de estar terminada, así que emprendió uno de los proyectos más controvertidos de la historia de la arqueología. Evans había descubierto la antigua Egnosos y además iba a llevar a cabo la reconstrucción del palacio tal y como él lo imaginaba en su época de esplendor. Designó a Duncan McKenzie para que supervisara la restauración. Pasó mucho tiempo pensando en los trabajos de restauración, pero ésta se llevó a cabo por etapas. En cierto sentido, al principio vaciló bastante, en parte porque quería asegurarse de cómo debía hacerse la reconstrucción, pero también porque tuvo que esperar a que el hormigón armado empezara a utilizarse como material de construcción en la década de 1920. Fue entonces cuando se dedicó en cuerpo y alma a la restauración. El palacio de Minos iba a reconstruirse según la idea que el propio Evans tenía de la antigua cultura minoica. El proyecto era atrevido y polémico, pero Evans era el propietario de Egnosos. Y además gozaba de suficiente respeto y fortuna como para soportar cualquier crítica. Se basó tanto en los indicios arqueológicos como en su imaginación. De este modo, los visitantes futuros iban a contemplar Egnosos tal y como Evans creía que debía haber sido hace milenios. La antigua Egnosos volvería a ver la luz. Esta ciudad que había dominado el Mediterráneo antiguo había desaparecido sin motivo aparente. ¿Por qué? En 1926 Evans creyó haber encontrado la respuesta cuando un fuerte terremoto sacudió la isla y sintió la furia del antiguo ídolo sagrado de los minoicos. Un sonido sordo ha brotado del suelo, como el bramido apagado de un toro enfadado. Es algo que hay que oír uno mismo, el bramido del toro bajo la tierra. Las restauraciones de Evans sobrevivieron al terremoto. Estaba convencido de que un cataclismo parecido debió destruir Egnosos en el año 1400 a.C. Según Evans, uno de los misterios se habría así desvelado. Pero el otro, el de las tablillas minoicas, no acababa de resolverse. Tras 30 años de esfuerzos, Arthur Evans no había sido capaz de escuchar las voces del pasado silencioso. Ser Arthur había resucitado el esplendor de un mundo perdido. Una noche, enfermo y con fiebre, bajó la espléndida escalera y se sumergió en una última y mágica visión de la exquisita civilización que había rescatado de la eternidad. Al mirar hacia abajo por el hueco de la escalera, a la luz cálida de la luna, el lugar pareció recobrar vida y movimiento de repente. Tal era la fuerza de la imaginación que vía al rey sacerdote con su corona de plumas y a una serie de mujeres espléndidas, muy encorsetadas, que se movían junto a los sacerdotes y tras ellos, un regimiento de elegantes y atléticos jóvenes. Como si todos ellos hubieran recobrado vida más allá de las paredes y paseando una y otra vez por los tramos inferiores de la sala. En 1935, Evan se marchó de Creta por última vez y se despidió así de Cnosos. La obra de su vida había terminado. Ser Arthur murió seis años después, rebelde, polémico, intomable hasta el final. Se había llevado fragmentos de cerámica y del mito y había dejado al descubierto un imperio majestuoso. Pero un secreto, el secreto de la desaparición del imperio, seguía incrustado en la más seductora de todas las leyendas, el mito de la Atlántida. Durante 40 años, el arqueólogo inglés Herarthur Evans se esforzó por encontrar la realidad histórica oculta tras el mito griego. Quedaban por responder dos cuestiones sobre los minoicos, su escritura y su desaparición. Tras la muerte de Evans, el arqueólogo griego Espíridon Marinatos retomó su estela. Marinatos encontró su primera pista en 1932. Excavaba en el yacimiento de Amniso, en la costa septentrional de Creta, una ciudad que Homero había descrito como el puerto del Agnosos Real. Estamos en el yacimiento de Amniso, en el centro de la costa norte de Creta. Es donde Marinatos excavó esta maravillosa villa minoica, que ha sido apodada la Villa de los Lirios por los frescos que se encontraron en ella. En una parte del yacimiento, Marinatos encontró grandes bloques que estaban fuera de su sitio, lo que atribuyó a un tsunami, huola gigantesca. Por todas partes pueden verse pedazos de piedra pómez, que proceden claramente de esta erupción minoica. E incluso en lo alto de esta colina, hemos encontrado pedazos de piedra pómez, que solo podrían haber llegado hasta aquí, arrastrados por un tsunami. Pero, ¿qué podría haber producido una ola tan letal? Marinatos dedujo la respuesta. A 120 kilómetros al norte de Creta, hay una isla llamada Santorini. Una isla que había sufrido la agresión de un cataclismo, cuya potencia debió ser centenares de veces más fuerte que una bomba atómica. Santorini posee un paisaje agreste, volcánico, y sus acantilados escarpados son lo único que queda después de que una catástrofe inmensa destrozara el corazón de la isla.